Este escenario es un ser morada durante el rodaje del videoclip, cuya puesta en marcha tendrá más. Llena con tus decisiones de entusiasmo, de armonía y éxito a todos los que colaboran en él para que concluya con éxito y la armonía. Este videoclip es el ganador del concurso de los 40 principales. Y la canción es la del bueno, el fui y el malo, los hijos de la noche. Trata de un vampiro que llega un buen día a la ciudad. Y va de cacería, y encuentra una presa, y esa presa pues es una chica. Que se mete en una discoteca y la persigue, y luego pues al final del videoclip la muerde. Y se la lleva al guapo. Y luego el papel de la víctima, del vampiro, que la acecha y la acosa y al final la muerde. Vamos a rogar en muchos puntos distintos del cojón. Estaremos por la zona del museo, estaremos en la zona del cerro de Santa Catalina, Cino de Villa, en el puerto. Y la habitación que va a tener el fútbol va a ser un poco diferente a la que estamos acostumbrados de ver. Yo creo que os va a gustar. Soy el rejador de este videoclip, que ganó el concurso de este año de las 40 principales y desde todas las turías. Y bueno, pues estamos aquí en el Balagul esperando hacer un claquetazo para disfrutar lo más. ¡Gracias! 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 Creo que hay que luchar por este tipo de actividades que se hagan Necesitamos el apoyo de toda la juventud De toda esa gente que quiere que el arte suba fuerte Siga adelante Y adelante muchachos Juntos podemos But what's puzzling you is the nature of my game My name And all the serious As the greatest taste has gone Because I'm real So straight I'm so curtis I'm so simple And I'm so tasty Using all the world Politics Or lay your Sits of waste This means you Hope you kiss my name Oh yeah But what's puzzling you is the nature of my game Oh yeah Oh yeah To battle Too bad 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 Oh yeah Can you kiss my name Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!